Hola, gracias por conectarse nuevamente con otro video. Espero que encuentre algún tipo de valor en este video. Y como habíamos quedado en el video anterior, les vengo con una lista de diferentes ciudades, condados y estados donde de alguna manera están dando diferentes tipos de ayuda que son ayudas que están dando por el problema del impacto económico que ha traído esta pandemia. Yo estuve estudiando, buscando información y esto es un grupo de, una lista de ciudades, condados donde están dando algún tipo de ayuda que le puede traer a usted algún tipo de alivio independiendo lo que usted esté pasando, lo que usted necesite. Hay personas que necesitan más ayuda para lo que es comida, alimentos y otras personas que es la gran mayoría necesitan para la renta o pagar su mortgage o hipoteca. Ok, el presidente ha estado hablando, antes de empezar con esta lista, el presidente ha estado hablando de la posibilidad de venir con algo rápido que pueda beneficiar al pueblo, compañías y que de alguna manera rápidamente se pueda recuperar la economía. También, por otro lado, el Departamento de Salud le preocupa el incremento de contagiados en algunos estados. Estaremos viendo eso en las próximas horas y les traeremos un video detalladamente en el tema de lo que está pasando con el incremento de contagiados y veremos también qué decisión va a tomar el Senado en los próximos días con todo lo que está pasando con los estímulos. Vamos a empezar. Alaska. Si usted vive en Alaska, en Alaska es el primer estado que empieza a dar estímulo. Recuerde, esto no es un estímulo económico federal. El estado de Alaska está dando su propio estímulo. Mil dólares por persona. Ok. Si hay cuatro personas en un hogar, podrán recibir cuatro mil dólares. Mil dólares por personas hasta diciembre 31. Maryland están dando asistencia para pagar bills, para pagar también lo que es electricidad, agua y asistencia de dinero efectivo. Si vive en Maryland, por favor, chequee con su condado porque usted puede recibir ayuda porque prácticamente todos hemos sido impactados por la pandemia. Ok. Montgomery County. Ayuda en asistencia para la renta. Si usted vive ahí, por favor, chequee eso con su condado. Prince George County. Chequee si usted vive en Prince George County. Chequee a ver si hay algún tipo de ayuda que necesite usted que tengan ellos disponibles. Aquí yo encontré que están dando asistencia para la renta. Ok. Tacoma Park City. Asistencia para la renta. Muy importante que chequeen con su ciudad, que los llame, que chequeen en el internet. Howard County. Tienen 800 millones de dólares para ayudar a la comunidad. Ok. En el condado y fondos de federales también tienen de 770 millones adicionales. Aparte de los 800 millones. Tienen mucho dinero en este condado para ayudar al pueblo. Ok. Los Ángeles están dando mil dólares por mes, por tres meses. Entonces, ahora, antes que ustedes me empiecen a mandar video, perdón, a mandar mensaje diciendo que esto no es verdad. Esto es una información pública, señores, que ustedes pueden mirar, ver que está ahí. Esto no es algo inventado. Esto es algo que usted también puede ir y mirar y darse cuenta que está disponible. No tenemos tiempo para estar con juegos ni perder tiempo. Ok. Si usted va y trata de aplicar en cualquiera de estas ciudades y está agotado el cupo, no quiere decir que esto no es real. Lo que usted tiene que hacer es tomar acción masiva, rápido, para que usted no se quede afuera y no tenga que esperar a la segunda ronda. Ok. Mi deber y mi pasión es, de alguna manera, llevarle a usted algo que usted le pueda beneficiar y también sea de beneficio, ¿no? Para mí, todos los que necesitamos algún tipo de ayuda, poderle yo transmitir a usted esa información y ojalá que usted de alguna manera pueda encontrar lo que necesita. Los Ángeles, como dije, mil dólares por tres meses que están ayudando a las personas. Marin County, también en California, están ayudando con la renta. Marin County, Napa County, California, tienen 1.4 millones de dólares para ayudar a la comunidad. San Diego, California, están preparando un paquete para ayudar con la renta. Riverside, ya habíamos dicho que era una de las primeras ciudades que están dando algún tipo de ayuda con renta. Riverside, California. Ok. Vamos a movernos ahora a Colorado. Aurora, Colorado, tienen disponible 1.5 millones de dólares para ayudar con la renta. Bell Valley, Colorado, tienen dinero para ayudar a las familias necesitadas y también podrían ayudarte con dinero efectivo. Ok. Algunos lugares de Florida. Palm Bay, Florida, están tratando de venir con algo que sea de beneficio para el pueblo, para la renta. Ok. City of Kissimmee, si usted vive en Kissimmee, Florida, están dando 1.200 por casa hasta que se agote el dinero. Así que, por favor, vaya rápido, busque información. Daytona Beach, Florida, tienen disponibles 620 mil dólares para ayudar con asistencia para la renta. Lakeland, Florida, ok. Tienen casi un millón de dólares, 930 mil dólares para ayudar con dinero en efectivo y también asistencia a familias necesitadas, impactadas por este problema económico del coronavirus. Orange County, Florida. Florida, habíamos dicho que este fue el primer condado que vino con asistencia en el país. Fue el primer condado que ellos hablaron en un comunicado que tenían ya asistencia disponible. Esto fue hace una semana atrás. Ellos están dando alrededor de 1.300 por hogar. Sabemos que en ese condado viven más de un millón de personas. Así que, por favor, ojalá que usted pueda tomar beneficio de esto y que antes que cierre y se acabe los fondos, usted pueda recibir su ayuda. Por San Lucy, Florida, están dando dinero en asistencia para pagar lo que es la electricidad y el agua. No vi nada confirmado para ayudar con la renta en este condado. Por San Lucy County, es donde yo vivo prácticamente. Ok, nos movemos. Miami Beach, Florida, tienen disponible 600 mil dólares para ayudar a las personas impactadas por la pandemia. Virginia, están ayudando en diferentes ciudades, diferentes condados con ayuda de dinero en efectivo y también asistencia para la renta. Arlington County, están ayudando con dinero en efectivo y renta. Fair Fox County, tienen 700 mil dólares para ayudar con la renta. Ok, más 20 millones de ayuda federal. Longtown County, ayuda con la renta. Si usted vive en Longtown County, ok, muy importante. Nos movemos a Arizona. Arizona tiene 5 millones de dólares adicional para ayudar en la asistencia de la renta. Si vive en Arizona, por favor, y usted necesita algún tipo de asistencia, chequee con su condado, con su estado. Ok, Alhambra, California, ayuda para la renta. Se están tratando de ellos implementar una ayuda rápida. Aquellos necesitados. Palo Alto, California, para la renta. Orange County, California, tienen alrededor de 500 dólares para ayudar por hogar. Ok, para la renta. San Pablo, California, mil dólares alrededor por hogar para ayudar para la renta. Santa Clara County, tienen disponible 11 millones de dólares para ayudar con asistencia a aquellas personas impactadas por este problema del virus. Atlanta, Georgia, están ellos viniendo con ayuda que ayuda a aquellos necesitados y necesitan para la renta. Chicago, Illinois, ayuda a aquellos que perdieron su trabajo con la renta. Aquí, aunque parece casi todo igual, se están dando cuenta que no es igual. Algunas cositas cambian. Ya se han dado cuenta que en algunos lugares están dando algo de efectivo, de dinero cash. En otros lugares están dando solamente ayuda de renta. Aquí, por ejemplo, están dando ayuda a aquellos solamente que han perdido su trabajo y han sido impactados. Baltimore, tienen 13 millones de dólares en Baltimore para ayudar a las comunidades. Ok, Newark, New Jersey, ayuda para la renta. Así que si usted se encuentra en Newark, New Jersey, por favor, y trate de ver cómo aplica para que le den esa ayuda. Rochester, New York, ayuda financiera para aquellos que han sido impactados. También para aquellos que necesiten alguna ayuda con la luz, la electricidad o el agua. Shelby County, Tennessee, tienen 500 mil dólares para ayudar a las personas que paguen su hipoteca, su pago mensual de su casa y también para la renta. Austin, Texas, tienen disponible alrededor de 10 millones de dólares para ayudar al pueblo. Texas, Texas, también están viniendo con un plan de ayudar a la comunidad con la renta. Algún tipo de ayuda. Dallas, Texas, tiene disponible 13.7 millones de dólares para ayudar a las personas necesitadas, impactadas por el coronavirus. Ok. Fort Worth, Texas, tiene 15.4 millones de dólares en dinero en efectivo para ayudar con dinero efectivo y también ayuda de la renta. Houston, Texas, 15 millones de dólares disponible para ayudar a las familias necesitadas, impactadas por el coronavirus. Hillen, Texas, ayuda para pagar lo que es la electricidad, el agua y también dinero efectivo. San Antonio, Texas, te ayuda a aquellos que han perdido su trabajo y que han sido impactados de alguna manera por la pandemia y esta situación económica. Lo siento mucho si usted no se encuentra en esta lista, pero hay mucha ayuda que están en diferentes condados. La primera vez que hablamos de esto, solamente hablamos de alrededor de 6 o 7. Ahora hablamos alrededor de unos 35 en un momento. Ya son más los condados, estados, ciudades que se están uniendo a dar algún tipo de ayuda. Recuerden, muy importante, esto no es un segundo estímulo. Mucho de este dinero es del primer estímulo que pasó, que era un paquete, que venían diferentes tipos de ayuda dentro de ese paquete. Y lo que más se habla de los 1.200 dólares, pero no era lo único que había para ayudar. Esto es parte, mucho de, prácticamente, la gran mayoría de este dinero, no todo, viene del primer estímulo que pasó hace dos meses. Ok, vamos a estar hablando de actualizaciones nuevas de lo que está sucediendo. Creo que muy pronto puede ser que aprueben un estímulo económico que va a ser el segundo. Y de una vez paremos con esto, tratemos de volver a la normalidad. Ojalá que esa ayuda sea suficiente para que nosotros nos podamos poner por lo menos al día. Y ojalá también que la reciban personas que están retiradas, trabajadores esenciales, aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos que se encuentran a frente de la batalla todavía, llevando su trabajo a pesar de que están poniendo sus vidas en riesgo. Muchos diferentes tipos de personas necesitan ayudas. Aquellos que se encuentran en sus hogares retirados, otras personas de alta edad, ancianos, otras personas que no pueden trabajar, que están deshabilitados, otros que reciben ayuda de su seguro social. Y hay para todos. Y ojalá que el segundo estímulo económico, amigos míos, sea de beneficio en realidad para todo el mundo. Y también incluyendo a las compañías. Porque si una compañía está fuerte y sólida, puede traer de vuelta a los miles y cientos de miles. Sabemos que solamente se espera que recojan o traigan de vuelta a las compañías a un 40% de aquellos que dejaron ir. Al principio, cuando todo se puso mal, casi 80, 90%. Muchas compañías tuvieron que dejar ir a todos sus empleados. Desgraciadamente, se dice que solamente el 40% de las personas regresarán a su mismo trabajo. Otros tendrán que regresar a un nuevo trabajo. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Que pase excelente día. Hasta luego. Gracias.